Estamos aquí en un nuevo video de Green Valor, vamos a ir más rápido de lo normal para que no se alargue tanto el video Vamos a ir directo a asesinar al tipo de los cuernos, voy en el intento número 1.528.934 Y vamos a intentar derrotar a este jefe, vamos directo, vamos rápido, vamos eficazmente Vamos hacia allá contra él, vamos a destrozarlo, vamos a asesinarlo Me la he pasado desde hace como 4 horas grabando, no, la verdad no La verdad no, tal vez una o casi dos horas grabando para intentar asesinar a este jefe La verdad me tardé más en intentar pasarme el, digo me tardé más como si ya me lo hubiera pasado Pero he tardado más tiempo intentando pasarme un nivel de One Punch Marrow to Hero Así que tengo una resistencia psicológica bastante alta para esta clase de cosas No diría que infinita pero si bastante alta para intentar pasarme esta clase de cosas Y algo que debo de pedirles es que inserten música épica de fondo cuando llegue contra el jefe Ay me piqué dos veces Donde hay dos hay tres pero parece que no vamos hacia allá Ah vieron esa vuelta, se dio bien profesional Vamos para allá, inserten música épica de fondo señores Inserten música épica de fondo señores, son mi disco música épica de fondo señores Que yo no sé que aplicación usar para el jefe Vamos para allá, lo agarramos, lo agarramos Contra las cuerdas Y ya he tenido intentos bastante buenos en los que casi lo mato En el video anterior que subí antes que este Es uno de ellos A unos dos o tres golpes lo dejé Pero me terminó matando Y así me he estado pasando últimamente Es bastante curioso que aunque ya haya llegado varias veces a estar a punto de asesinarlo No lo haya metido Inserten música épica de fondo señores Será este el momento de romper el límite De romper nuestro limitador e ir más allá señores Será este el punto de no retorno hacia la victoria Nos veremos en breve ¡Gracias! 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 Ay, lo maté Ay, ay, que bonita es la vida, señores, lo logré Y a pesar de todo, a pesar de todo, te sigo queriendo Por si quieres pasas el Dragon Ball Lo logré, señores, lo logré equipar Ay, no manches, qué putidoso, me veo listo Vámonos de aquí Uf, uf, inspeccionado, lo logré, señores Lo logré, ahora sí, a disfrutar del juego Nos vemos en el próximo video, señores Hasta la próxima Recuerden editar el video con una música picazón Nos vemos en el próximo video